Haciendo un poquito de balance diríamos que merece la pena venir a Ferrari Land si no has venido nunca. Yo digo que sí, porque por el precio puedes pasar un día o unas horas bastante entretenidos. Eso sí, siempre que no te encuentres mucha gente en el parque. Lo vuelvo a decir, si hay mucha gente te vas a ir un poco enfadado. Hemos venido a pasar el día a Ferrari Land y nuestra intención es daros unos pros y unos contras para que vosotros mismos saquéis las conclusiones sobre si merece la pena venir o no a pasar el día a Ferrari Land. Venir aquí es como venir a un pedacito de Italia. Es como un recorrido rápido por los monumentos más representativos. En otros parques las zonas tematizadas son o bien restaurantes o bien atracciones. En este caso no, la gran mayoría son pura fachada, pura cartón piedra. Pero aún así merece la pena venir porque la verdad es muy bonito. Otro de los puntos a favor que puede tener el parque es el precio de la entrada. Al ser un parque bastante pequeño y con no mucha oferta de ocio, pues el precio se ha amoldado. Hace unos años sí me parecía más descabellado. Ahora mismo creo que está a 21 euros la entrada general y 19 la junior. Si puedes aprovechar todas las atracciones no me parece caro. Y hablando de pagar la entrada, si hay algo que justifica pagar la entrada para venir a Ferrari Land es sin duda Red Force. Red Force justifica cualquier entrada que haya que pagar. Es la mejor atracción del parque con diferencia. Para los amantes de la adrenalina es imprescindible si se está por la zona probarlo. Un punto a favor que tiene el Red Force, que como he dicho sería el mayor reclamo para pagar la entrada para venir al parque, es que cuenta con una fila single rider. ¿Qué significa esto? Que te puedes subir tú solo y vas mucho más rápido. Ahora mismo en este preciso instante hay dos horas de cola normal. Y no me he parado a mirar la single rider, pero evidentemente debes ir bastante más rápido porque sí es verdad que hoy hay muchos grupos, muchas familias, por lo que entiendo que estos no suben solos, sino que suben acompañados. Otra de las atracciones estrella que tiene el parque ahora mismo son los simuladores. Nosotros habíamos probado hace tiempo el Race, digamos, el que es una carrera de coches, y bueno, pues bien, ya está ahí, es un simulador correcto. En cambio, lo que no sabíamos es que el bueno era el otro. No sé si es Flying Race, ahora no me acuerdo. Ese es el buena, del que vas como volando. Es mucho más agradecido a la vista, tanto el vídeo como lo que es la atracción en sí. A nosotros nos ha recordado mucho a una atracción que subimos en Chinechita, inspirada en Leonardo da Vinci. Y también íbamos volando, siguiendo un poco la estela de Leonardo y sus obras. Comparándolas, me quedo con la de Leonardo. Se me ha hecho un poco justa la de Ferrari, pero bueno, está muy bien, es espectacular realmente. Y además los efectos 4D o 5D, porque yo ya me he perdido con las Ds. El aire, el agua, los olores, cada escenario tiene su propio olor. Y eso, pues la verdad, es muy chulo. Pero sí que es verdad que yo me quedo con la de Leonardo, por una cuestión de que creo que está más conseguida la pantalla. En esta pantalla se le ven las costuras. Y alguien muy observador que haya subido sabrá a lo que me refiero, ¿no? Unas lucecitas que hay entre panel y panel. Pero bueno, en líneas generales es un gran simulador al que merece la pena entrar. Cosas que hay que tener en cuenta antes de decidir si venir o no venir a Ferrari Land, si merece la pena o no. Bueno, pues que hay cosas extras de pago y no son precisamente baratas. Pues aquí está el pit stop, que el pit stop es sentirte un poco un mecánico de Fórmula 1 por un día. ¿En qué consiste? Pues que se supone que cambias las ruedas y dejas el coche a punto para la carrera. Hoy, por ejemplo, está fuera de servicio. Pero sí que puedes entrar, ponerte una chaqueta de Ferrari y hacerte una foto por la que te cobran, creo que 8, la descarga de la foto. Y si la quieres en papel, no sé si son 12, 15 o no sé. Pero es que después hay otro simulador que no es de esos que os he hablado antes en los que te subes como una atracción, sino que es un simulador que te montas en el esqueleto de un coche de Fórmula 1 y tienes una pantalla delante y es como si estuvieras conduciendo un Fórmula 1. Eso vale 15 euros más. Por tanto, un parque como Ferrari Land, donde lo importante es Ferrari y que tampoco es que tenga mucha oferta en lo que se refiere a atracciones, pues que tengas una cosa que es específicamente Ferrari, que tenga que ser de pago, pues es para pensárselo, porque montañas rusas hay en todas partes. Y el Red Force es muy chulo, pero podría llamarse, pues yo qué sé, la montaña del infierno y en lugar de un cabalino rampante, pues podría tener un demonio. Y sería lo mismo, pero un Fórmula 1 de Ferrari solo es un Fórmula 1 de Ferrari. Por tanto, sí, en un parque que vive de la marca Ferrari, que las cosas que sean específicamente Ferrari tengan que ser pagadas aparte... Pues yo no le veo la gracia, la verdad. Otro punto a favor podría ser la zona infantil. Sí, en Ferrari Land hay una zona especialmente pensada para los más pequeños, con atracciones adaptadas a ellos. Desde una montaña rusa más pequeña, hasta unos pistones que dan vueltas, cochecitos también que dan vueltas, más tipo feria, para que me entendáis, pero con la presencia de una atracción de Ferrari Land. Antes de tomar la decisión de venir a Ferrari Land, es el horario. El horario es muy reducido. Si bien es cierto que el parque es bastante pequeño y no tiene demasiadas atracciones ni cosas para hacer, es decir, en un horario reducido podrías cubrir tranquilamente todo el parque y sacarle jugo, si es verdad que si te pilla un día como hoy, que está el parque a reventar, estás bastante perjudicado. Hoy, por ejemplo, el parque abre de 10 y media a 4 de la tarde y hay colas, para que os hagáis una idea, en Red Force, hay una cola mínima de 1 hora 50. En las torres estas de rebote, hora y media. En el circuito de Maranelo, que es ni más ni menos que subirte en un cochecito y hacer como que conduces, pero te lleva al raíz, había también hora 50. Los simuladores están también a hora y media, hora 50 de cola. Es que ya no hay nada más para hacer, es decir, no es que digas, bueno, pues no me subo al Red Force, pero me subo no sé dónde y puedo subirme aquí y allá y tal, y bueno, no son las más fuertes ni las más representativas, pero puedo hacer cosas. Pero es que no es así, no hay nada más. Y las de los niños también están a tope de colas. Si te pilla un día en el que normalmente en Ened y es verdad que este parque mucha afluencia no tiene, perfecto. El horario te será más que suficiente. Ahora, si vienes y hay mucha gente como hoy, lo siento, pero poco vas a poder hacer. Otra cosa que hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, ahora que es época de Navidad, no hay espectáculos. Por lo menos hoy no los hay. Y de hecho, si miráis en la web, veréis que no hay espectáculos en esta época. ¿Es un contra? Bueno, pues para mí sí, porque es lo que decía antes. Es un parque pequeño con una oferta de ocio bastante reducida y por tanto, pues es una cosa menos que te están ofreciendo. Después también tenemos el pase express, que esto podría ser un pro o un contra. Evidentemente, si te encuentras con un día como hoy, podría ser un pro que hubiera pase express. O sea, la simple posibilidad de que hubiera un pase express sería un pro. Pero si vamos a mirar el precio, pues bueno, 25 euros el pase express. Es más caro que la entrada. Es un poquito raro. Que no puedes pedir más por un pase express que por una entrada. Bueno, sí lo puedes pedir porque de hecho lo hacen, pero a mí no me parece épico. Además, hay que tener en cuenta que el pase express tampoco es la panacea. El pase express, hasta donde he leído en la información, que podéis encontrar en la misma web de Porta Aventura, incluye una vez por cada atracción. Y creo que son cinco atracciones las que tienen pase express. Y no incluye primera fila. Así que bueno, es un pase express, pero que cada uno valore si le conviene o no le conviene. Yo no lo pagaría. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta antes de venir, para no llevaros una sorpresa. Las operativas de Ferrari Land son muy lentas. ¿A qué me refiero con eso? Las atracciones se cargan muy lentas. Es decir, hay mucho tiempo de espera y muchas veces es más por lo que se tarda en el proceso de recargar la atracción que no en las colas en sí. Es decir, puedes ver una cola que sea más o menos asequible, de media hora o así a ojo, pero que te tires más de una hora esperando porque entre vagón y vagón, para que me entendáis, se tarda muchísimo. Y aquí estamos en la zona infantil. La zona infantil que, como decía antes, está muy bien para los más pequeños. Como he comentado, son las típicas atracciones más como de feria, más sencillas, pero con el aspecto de Ferrari. Pero eso sí, la operativa al final es la que es. Así son poco más que atracciones de feria. Pero están muy bien para niños muy pequeños. Si tenéis niños ya de la edad de Alma o que ya pasen un 1,40 como es el caso de Alma, aquí en esta zona infantil se van a aburrir ya un poco porque las atracciones son bastante light. Para niños más pequeñitos, creo que entre metro y metro veinte sería perfecto, pero ya más grandes, ya lo que quieren es Red Force y no tanto estas atracciones más sencillas. Hay una opción que es comprar la entrada combinada de un día de PortAventura y Ferrari Land. Si os interesa mi opinión para algo, yo no la compraría jamás. Ya en sí, ver PortAventura en un día es totalmente imposible. Por tanto, ver PortAventura y además otro parque extra, yo no os lo recomiendo para nada. Creo que es tirar el dinero. Otra cosa es que me digas, yo ya conozco PortAventura y bueno, mira, pues pasaré un ratito y tal, perfecto. Pero si vuestra idea es, ah, genial, veremos dos parques en un día. No os lo recomiendo para nada. Ferrari Land lo puedes ver en unas horas, es cierto, pero no puedes ver el PortAventura en un día. Pero es que ya, ni aunque solo vayas a pasar todo el día PortAventura, no puedes ver todo el parque en un día o no puedes disfrutarlo todo en un día. Por tanto, yo no lo haría en absoluto y mucho menos en temporada baja, porque en verano el horario de parque es más extenso. Aún podrías hacer un poco más, pero ahora mismo, por ejemplo, PortAventura está cerrando a las 6 de la tarde. De verdad, si me preguntas a mí, yo no lo haría nunca. Haciendo un poquito de balance, diríamos que merece la pena venir a Ferrari Land si no has venido nunca. Yo digo que sí, porque por el precio puedes pasar un día o unas horas bastante entretenidos. Eso sí, siempre que no te encuentres mucha gente en el parque, lo vuelvo a decir, si hay mucha gente, te vas a ir un poco enfadado, enfadada. Si pilláis un día normal, pues estupendo. Vais a poder hacerlo todo, yo creo, con bastante tranquilidad y podéis aprovecharlo. En cambio, si venís en fechas como estas, hoy es 4 de enero, pues bueno, no vais a poder hacer nada. Y cuando digo nada, es nada. Nosotros hemos entrado, nada más entrar ya nos hemos comido más de una hora de cola para el simulador y al salir eran todo horas 50, dos horas, horas 50, dos horas, evidentemente, yo vivo aquí al lado, no voy a hacer dos horas de cola para subirme absolutamente nada, así que nos hemos dado la vuelta, os hemos grabado este vídeo y nos vamos a ir a comer a casa que nos sale muchísimo más barato. Pues nuestra experiencia de hoy ha sido muy distinta a la que vivimos en 2018, así que si queréis ver una experiencia mejor en la que pudimos disfrutar más del parque y hacer muchas cosas, podéis ir a ver el vídeo que grabamos en 2018 sobre Ferrari Land. Y así, pues también nos ayudará un poco a comparar las dos experiencias y decidir si merece o no la pena. ¿Qué ha pasado, Yalma? Pues que había muchas colas y yo dos horas para subirme a una atracción, pues como que no las quiero hacer, ¿no? Hay mucha gente y no se puede hacer absolutamente nada. Nos llevamos un gran chasco, ¿no? Empezamos el año con un chasco. Sí, una gran decepción. Una gran decepción. Veníamos dispuestos a subirnos al Red Force, pero será la próxima. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.